¡Qué bien! Nosotras un poco. Vamos a sentarnos. ¿Cómo lo veis? ¿Vamos a matar? Nos vamos a matar. Venga, pues que sea hoy. Cuidado. Te silban por ahí, a ver. ¿Nos veis? Sí, ¿no? Vamos a descansar. ¿Nos podéis tener a alguien aquí que luego tire de nosotras para arriba? ¿No? ¿Los vamos a quedar aquí? Y así estamos más cerquita, ¿no? Sí, es que así os tenemos a mí. O sea, normalmente lo hemos hecho por eso, porque no nos gusta tanta distancia. Vamos. Vámonos. Sántate. Vámonos. 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 Sánchez. Y las ganas de verte. Vámonos pesados. Vámonos. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Aprovechamos la suerte ¡Echamos la suerte! ¡Echamos la suerte!